¡Suscríbete al canal! Este, ando en el parque Miren, les muestro Ando en el parquecillo Porque el día de hoy me viene a caminar Déjenme, le puedo poner la cámara aquí, mire El día de hoy me viene a caminar, banda Este, déjenme, voy a checar otra cosa Este, vean que tengo que checar Pues, el día de ayer Comí algo pesado en la tarde Comí pesado, la verdad Y dije, bueno Voy a comer eso, se me antoja comerlo Pero, mañana me voy a caminar Y sí, este Ahorita estoy checando En lo que es paquete express Que es la paquetería por la que ayer Me mandaron los No antier, me mandaron Este, a la mierda, un puto caballo Cabrón No mami No sé si se alcanza a ver la proporción de la De la chava que lo trae Verga, qué bonito caballo Cabrón Bueno Este, el día de ayer No, antier Me mandaron Eh, mi Esponja acústica Por paquetería express Se supone Y pues no llegó ayer Estuve todo el día esperando El día de hoy Me volví a marcar Y me dijeron así Como que, bueno Pues otra vez De once de la mañana A siete de la tarde Va a estar pasando Por su Dije, no Vete a la chingada Yo, ¿sabes qué? Reténmelo Y yo voy por él ahorita El problema es Ya me lo retuvieron Pero No No fue la sucursal Que yo quería Y me mandaron Hasta Tlaquepaque No fue la sucursal Que yo quería Que era la de Zapopan Me mandaron a Tlaquepaque Entonces Tengo que buscar Primero que nada Dónde está la sucursal Si no está muy lejos Me lanzo aquí De una vez antes de llegar A la casa Porque no he desayunado Y quiero desayunar Son ahorita a las Nueve de la mañana Me vine como a las Como a las ocho Y Este Si no está muy lejos Me voy de una vez Si está muy lejos Voy a la casa Desayuno Y después algo Voy para allá Ahorita les cuento Que es lo que voy a hacer Banda Bienvenidos al vlog Gracias por estar acá Gracias por Gracias por darle like Antes de los 3 minutos del vlog Muchas gracias por eso Y Nos vemos un rato más Bueno banda Pues me vine para acá A recoger el paquete Este No me quise un pedo Ya Ya este Hablé para que me lo retuvieran Ya pasé para recogerlo Pero me dijeron Que fuera la vigilancia Para que me dieran un café Y me dieran un café De visitante Porque tengo que entrar A los almacenes A recoger el paquete O sea no es tan fácil Como lo hubiera pedido a Curry Hubiera llegado aquí Sino que como venía a domicilio Y pues tuvieron que Retenerlo Y pues está ahí En el almacén Pues tengo que pasar Hasta allá por él Este Pues a ver como nos va ahorita Fue un pedillo Fue un pedillo O sea no de Es obvio O sea manejan paquetes Y pues Es importante Todo eso Y ahorita pues estoy esperando A que este camión avance Este camión 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 A ver que ya avanzo Yo no les puedo mostrar Y lo voy a registrar ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hacer un paquete Pájate por favor Ok Aquí hubo pinche alfalta Lleno a peca En la 16 Ay cabrón Y como sé cuáles son los números Dos No hombre wey Está A ver A ver si les puedo mostrar A ver si me meten un cague wey Por estar grabando acá Nosotros vamos a la cortina 16 Que apenas voy en la 6 ahorita Estamos en la 9 9 9 9 9 9 9 9 Güey Que chingón para asesinarse a esos putos Para meterse ahí Porque no tienen mucho espacio enfrente Güey Se meten como Como en la alfalta jugando Uro trocas de cuenta carnal Pero bueno Me voy a apurar carnal Esto nos va a hacer un rato Bueno mando Pues ya quedó Ya traemos aquí atrás Como ven El este El paquetón Que no pesa nada Porque pues es pura espuma Pero este Fue un pedo Leve Hubiera sido un pedote La verdad Pero si no es por Por el Un compa Un compa del club Que no sabía que trabajaba ahí Me lo topé llegando Martín Este Me dice wey Yo trabajo aquí Y le digo no mames Ni sabía de haber sabido Pues lo hubiera dicho ayer Pero bueno Ya ven uno Por lo que no sabía En que trabajan los compas Entonces wey Se movió Y me hizo un chingo el paro Para que pues me lo entregaran Más rápido Entonces este Pues fue un pedo Pero hubiera sido más La verdad Y ahorita pues ya vamos Por periférico Si traigo mi gps Que bueno estoy No me prendo las pinches calles No se por cual meterme Todo eso Ténganme paciencia Por favor Apenas tengo viviendo aquí Dos meses Yo creo No Un poquito más de dos meses No tengo como dos meses Si wey Como dos meses Menos de dos meses Viviendo en Guadalajara Wey Ay no mames Que bonito estar La verdad Que bonito es Jalisco Y bueno Y bueno carnales Pues ahorita voy para Voy para la casa Debe decir voy para el depa La costumbre del depa Voy para la casa Y nos vemos en un rato más A ver que onda Lo que si no vi Lo que no vi Es que Bueno lo que vi Es que no trae El pegamento Wey Esa madre tenía que traer El pinche pegamento Y no lo trae Entonces pues a ver Con que mamada me salen Ojalá que venga ahí adentro Tengo esperanza Que iba a venir Pero ojalá que Ojalá que si Voy a decir Que nos vemos un rato más No puedo voltear Para verlos Porque Estoy enfocado en la carretera ¿No es cierto? Bye Bueno amigos Estamos de regreso Tenemos un invitado Macario Como está usted señores El día de hoy Señor Macario ¿Cómo está? Ok El Mac no quiere No estoy dispostado De entrevistas Mac 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 Bueno Ya tengo aquí arriba La bolsa Miren Ya la abrí Y les voy a enseñar Que fue lo que Increíble Les voy a enseñar Falta Es que nunca entendimos Que pedo Habrá uno que otro Bueno Lo que encargué Es esto Estas madres Van pegadas Ay cabrón Casi piso El Macario Por poquito Más van pegadas A la pared Y esto sirve Para poder Este Quitar el El eco Para poder quitar Eliminar El ruido Externo Y que también Salga sonido Subir para Sonorizar en general Entonces Este Vamos a Aplicar esto Digo No lo voy a hacer Ahorita la verdad Porque De hecho Aquí Aquí entré bien Tengo que medir Cómo lo voy a acomodar Primero Pero veo que en esta parte De aquí Pueden ir tres paneles Cuidar mucho las esquinas Este Porque tengo que grabar Just Dance Carnales Este Ando pinche contratiempo Tengo que bailar Just Dance Tengo que subir el video La ventana que es temprano Tengo que subir el video A la una Tenemos que publicarlo Y ya son las once De la mañana Entonces yo voy a estar Ya grabando Porque todavía tengo que editarlo Renderizarlo Y subirlo Macario ¿Qué andas haciendo? Ya te vi Ya te vi A ver joven Pase usted para afuera No le vale madre Ya está caro Nos vemos un rato más Y les cuento A ver si lo instalé hoy A ver Espero instalarlo hoy Es como que a propósito ¿Qué onda van a? Regresamos al vlog señores Uf Si les contara Bueno Este Bueno Ya vieron que hace rato Pues ya abrí esto Esta es la espuma Me hacía falta ¿Por qué no la instalaste? Yo te les platico Y si La gente que me lo vendió La verdad es que es muy Muy buen pedo Me mandaron también El pegamento Creo que era esto Una brocha Para poder aplicarlo Pero bueno Ahora ahí va Lo bueno ¿Por qué no instalé eso? Hace rato Pues ustedes vieron Fui por esas cosas Regresé La verdad es que Me puse a grabar Just Dance Me puse a grabar Más videos Tuve que hacer Otras cosas Y hacer otras cosas Regresé Comí Estuve otro rato Haciendo otras cosas Y me dio Un chingo de cansancio El sueño Me fui a acostar En la cama Me llevé a un macario A un macario Le encantó a dormir en la cama Y este Me quedé dormido Me quedé dormido Como Hora y media Dos horas Yo creo Y pues ya me desperté Ya anoche Entonces No le pude instalar Voy a ver si lo instalo ahorita Aunque ya es hora Como de hacer streams El tiempo se pasa De volar La verdad es que No está casi Para hacer las cosas Voy a ver si me tiene Puedo instalarlo ahorita Si no mañana Primera hora Voy a instalar eso También otra cosa Que necesito una brocha Para poder aplicar El pegamento Y ahorita que me levanté Este Enfrente Bueno Y ahorita que me levanté Pues ya las Las ferreteras Pues Todavía están abiertas Pero está lloviendo un chingo Miren Ahí se ve lo que corta No está lloviendo No, no se ve las botas Pero a ustedes crean No está lloviendo Entonces Pues déjenme dame Un stream ahorita Y a ver que hacemos Por dormirme Perdí El tiempo Para instalar esto En verdad No sé Me quedé dormido No te había pensado Arrime Nada más era como Acostarme unos 20 minutos Y pararme Y me quedé bien dormido Un pedo Hoy da un rato Vamos Ya regresé Este Estaba chequeando Ahorita los comentarios Del vlog De ayer Que subí Si No que grabé ayer No Es que ya no se acabó De subir Lo subí Lo entero Y se publicó Este Bueno voy a hablar Varias cosas Veo que en el vlog Hay muchos comentarios Pues negativos De alguna forma Este Comentando que Pues están aburridos Los vlogs Que no es como antes Que ya no salgo A plazas Cosas como esas O sea que Que antes íbamos A las plazas Que íbamos a comprar Cosas Que iba Etcétera Y que ahorita No lo estoy haciendo Creo también Que mucha gente No entiende El concepto de vlog No saben Que es un vlog O sea Un vlog No es como lo que hacen No sé Whatever Etcétera Son como Tipo monólogos Un vlog Es como lo que Como lo que están viendo Como algo de la vida diaria O sea Yo puedo compartir Básicamente lo que yo quiera Entonces Mucha gente dice No es que Están aburridos Y la chingada Y yo entiendo O sea Yo los entiendo Perfectamente Créanmelo Lamentablemente Mi vida no siempre es divertida O sea No siempre tengo Cosas divertidas que hacer No siempre tengo dinero Para andar comprando cosas O para andar yendo a plazas No siempre tengo El tiempo El dinero O las ganas de hacer eso Hay veces Y les comenté en el vlog O sea Hay veces que Como el vlog anterior Quiero estar en mi casa Quiero estar sentado Quiero estar tranquilo Y platicarles Cosas que me están pasando Lamentablemente A gente no le interesa O sea La verdad es que no les interesa Entonces vamos a frenar los vlogs Por un rato yo creo Muchos van a decir Güey Al falta Pero es que nada más Te ves de los malos comentarios Cabrón O sea No ves los buenos La gente que a lo mejor Si les gusta Nunca comenta Lamentablemente En la mayoría de los comentarios Siempre es gente quejándose Así es YouTube últimamente O sea Los comentarios ya no Ya no son Para comentar sobre el video Ya es la gente Como que se queja Que fue lo que no le gustó Del video O sea Es como un buzón de quejas Y sugerencias En eso se han convertido Los comentarios de YouTube Entonces creo que vamos a parar Los vlogs un rato Es lo más sano No sé cuánto tiempo Los voy a parar Este No sé si los voy a parar A lo mejor Una semana Un par de días Tal vez A lo mejor Este No sé A lo mejor un mes A lo mejor La vez pasada Cuando paré de vloggear Lo paré como Tres semanas Un mes yo creo Perdón Se me quedó sin batería En la cama Y de repente se apagó Y ni siquiera me acordé En qué les estaba diciendo Pero bueno En resumen Pues la ciencia Es eso que les estaba Platicando Este Vamos a ver A ver Qué opinan ustedes Me voy a basar mucho En su opinión En lo que ustedes digan Si creen que sí Debería de De seguir Los Vlogs diarios Entre comillas Porque uno No lo veo todos los días O Si quieren que Les ponemos un ratito Y pues a ver Qué pasa Y gracias por todo Andrés Gracias por todos Los likes Por los comentarios Y nos vemos En la próxima Bye Bye